¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito mi autorretrato! ¡Mi escultura retrática! Yo digo que la vamos a llevar para el Louvre ¡Sí, para el Louvre! ¡Así que se quede mejor! ¡La vitrina! ¡Feliz día el títere! ¡Ah! Pero ahora de títere le voy a presentar a mi mejor amigo, mi títere ¡Murucho! ¡Eres mi Muruchito! ¡Murucho! ¡Tranquilo Murucho! ¡Yjs! Duyj! ¡Glalmanes! ¡Amábio! ¡No no, 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 no! ¡Quietos! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Qué tal! ¡No no no, es mentales! ¡Hazte quietos, quietos, no me dejan hacer... ¡Quiet! ¡Cache! ¡Qué tal!